Todos somos hermanos, este es el lema de la Cruz Roja Mexicana, que nos recuerda que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, Eduardo Galeano. Muy buenas tardes a todas y todos, con el permiso de la mesa directiva, estimados y estimadas, todos compañeras diputadas y diputados de la decimoséptima legislatura del Congreso del Estado. Agradezco la presencia del actual presidente de la Cruz Roja Mexicana, de la Cruz Roja, Delegación Felipe Carriopuerto, el licenciado César Alberto Sobrino Chávez, así como a la asistencia del paramédico Alfredo Hernández Rincón. Saludos respetuosamente a las amigas y amigos que se encuentran presentes en este honorable recinto, así como a quienes siguen la transmisión por las redes sociales. agradezco de nueva cuenta la oportunidad que me brindan para hacer uso de la voz. Mi intervención en esta ocasión tiene como propósito invitarles a que se sumen a aprobar de obvia y urgente resolución la iniciativa de decreto por el que la honorable decimoséptima legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, otorga reconocimiento a las ciudadanos y ciudadanas voluntarios que han prestado el servicio de atención de emergencia prehospitalarias en el marco de la conmemoración del quince aniversario del inicio de operaciones de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Felipe Carriopuerto, y en homenaje a su labor humanista realizada hasta la fecha presente. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su artículo ciento cuarenta y siete, señala que los casos de urgente y obvia deben ser calificados de esa manera por medio del voto, siempre que la iniciativa presentada cumpla con lo señalado con el artículo ciento cuarenta y ocho bis, es decir, cuando la naturaleza, calidad, condición, plazo y en general el tema no impliquen necesidad del estudio, análisis y dictamen en las comisiones ordinarias y que al mismo tiempo necesiten un tratamiento prioritario. En este sentido, me permito exponer que la iniciativa presentada por su servidor tiene como único objetivo aplaudir y reconocer el trabajo humanitario de las ciudadanas y los ciudadanos voluntarios de la Delegación de Felipe Carriopuerto de la Cruz Roja Mexicana. El reconocimiento que le otorgará la legislatura mediante el decreto correspondiente para la cual se hará entrega de una placa conmemorativa. Ahora, dicho de otra manera, no hay un asunto de fondo de mayor complicación que se amerite su tratamiento en comisiones, porque el tema que aborda es únicamente el trabajo humanitario. Cabe aclarar que aprobando esta iniciativa, vamos a hacer saber a los voluntarios de la citada delegación que las veces que han arriesgado su vida, que los esfuerzos que han hecho para capacitarse han cambiado la vida de cientos de personas y que la décimo séptima legislatura les hace un reconocimiento público para agradecerles su noble acciones. Vamos a reconocer que estas labores humanitarias son realizadas por personas que pertenecen a comunidades, personas que forman parte del municipio con mayor deficiencias económicas y que lo hacen sin ánimo de lucrar. Es decir, como legislatura, estamos reconociendo a las mujeres y hombres que no realizan esta actividad por hobby, porque les sobra tiempo y dinero. Si no son personas que a pesar de tener problemas personales en casa, lo dejan todo por ayudar a otros en situación de vulnerabilidad. Tres, como todos sabemos, la Cura Roja en general se sustenta de donaciones. Pero vamos a revisar el contexto, porque el piso no es parejo para todos. Saben que es difícil, saben que es difícil debe ser para la delegación de Felipe Carrió Puerto conseguir donaciones en uno de los municipios más pobres del Estado. Y aún así, prestar el servicio en una de las extensiones territoriales más grandes del Estado, cruzando terracerías y carreteras. Lidiando con la barrera del idioma, porque también desde turistas, se atienden desde turistas hasta mayaparlantes. En suma, los invito a aprobar esta iniciativa de obvia y urgente, que está fuertemente fundamentada, con fundamentos en los artículos 68, fracción 2 y 75, fracción 24 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. En los artículos 30, fracción 21, 140, 141 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Así como el numeral 36, fracción 2, del Reglamento del Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo. Cuya única pretensión es fortalecer los valores de solidaridad y pertenencia al Estado. Que se ven especialmente honrados con la labor de los quintanarruenses originarios del municipio de Felipe Carrió Puerto, que por 15 años prestan el servicio de primeros auxilios, atención prehospitalaria y ayudas a los grupos vulnerables, sin recibir contraprestaciones algunas, teniendo únicamente como aliciente un alto sentido de responsabilidad hacia la humedad en su conjunto. Recordemos que nada es tan fuerte que el corazón de un voluntario. Muchas gracias. Es cuanto.